Con un muy buen libreto, con unas escenas inspiradoras, con unos paisajes hermosos en donde los agaves eran parte del cuadro estético de esta telenovela, más lo que ellos mismos como personas sientan, ¿no? Porque pues tú puedes tener todo lo demás, pero si por acá no hay nada, pues no hay nada, ¿no? En este caso se dio afortunadamente muy bien esta química profesional. Bueno, pues traspasaba, la verdad, todo, ¿no? Fue una pareja muy intensa desde el libreto. La verdad es que tuvimos mucha suerte de que fuera así, porque a veces tú tienes idealmente una pareja, pero no te da esa química que tú mencionas a la hora de la hora, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!